Yo me llamo Nolida de Jesús Machado Manga, soy tejedora, estamos en el Liceo Guillermo Valencia. No sabía mucho usar el internet. No tocaba yo, ayudarle a buscar cosas en internet, en Google y en eso. Entonces ahí en la escuela me enseñaron cómo debía usarlo para que aprovechara. Podía entrar en YouTube, ahí podía buscar los tejidos, podía mirarlos, ahí me explicaban cómo podía hacerlos. En Google aparecen las fotos, en Facebook también tengo, ahí coloco a veces lo que hago. Después que lo hace, lo coge mi hermana y lo muestra y ella le toma una foto. Después que le toma la foto, calcula, mocha una parte de la foto y la suba a Facebook. Vendo moñas a 5.000, mochilas a 50, vendo gorros. Hace muchas cosas nuevas ahora en internet. Me siento feliz porque ella también puede llegar a hacer cursos al igual que nosotros y lograr sus metas. Cuando yo no entienda que ella me ayude, cuando ella no entienda que yo la puedo ayudar, ella también. Logramos tener mejor manejo de la tecnología, perderle el miedo a los computadores, divulgar en las redes sociales nuestro negocio para ser más productivo. Muchas gracias.